Que no vale ese coche, Falillo, que está todo loco el gitano, mira lo que hace Que no vale ¿Cuánto vale ese coche? Por 15 millones ha dicho, el gitano Pero no es que tú, no, pero bueno, que es muy libre, madre mía Pero has visto lo que hace el tubo, has visto, está todo loco el gitano, eh Parece un dragón Si es que la goma de las turbinas se han tensado Del coche, de las turbinas del coche Se mueven todos los tornillos, claro, si no lleva los tornillos de la goma, tío Se suena, ¿no? Por eso suena así No, que le puede pasar algo, ¿verdad? Pero tú crees que se va a explotar el coche, tú crees que se explota el coche Puede explotar el coche Bueno, si lo haces un par de veces no pasa nada Porque lo recambia el coche, pero si lo haces un puño de besario Y corriendo, adiós Adiós, no, se la almiñela al coche Se la almiñela que me queda juzgada Estás loco, estás loco No ve, qué sonido, qué miedo De peaje, que tiene que tener Una bomba Claro, para que se cuesta lo bien No me pienses para el peaje, para regalarse Adiós Adiós